El módulo 4 ofrece información más detallada sobre cómo introducir herramientas digitales en experiencias turísticas y qué herramientas elegir. La primera parte del módulo profundiza en las posibilidades de los códigos QR, las fotos de 360 grados y las audioguías que ayudan a cambiar la narrativa y a mejorar diferentes niveles de la experiencia turística en estos tours por la ciudad. La segunda parte de este módulo te ayudará a encontrar formas de crear un recorrido atractivo utilizando herramientas digitales. Veremos herramientas digitales para crear búsquedas del tesoro, misiones y pistas y códigos QR y realidad aumentada. También veremos cómo utilizar encuestas para evaluar y mejorar los recorridos. Este módulo también incluye al menos seis herramientas nuevas que se pueden utilizar directamente en la creación de recorridos alternativos locales. Códigos QR, fotos de 360 y 180 grados, realidad aumentada y realidad virtual, podcasts y audioguías. Después de completar este módulo podrás implementar soluciones innovadoras para mejorar tus recorridos alternativos por la ciudad y explorar la ciudad de otra manera.